Pues miren, lo que se llevó en privado, pero afortunadamente lo tenemos nosotros, son estos videos que aquí le vamos a presentar, porque primero los va a ver aquí, ya después, como decimos, en cualquier otro lado, pero esto es una noticia a nivel internacional, porque usted recordará que una mujer trans está al frente de la organización de Miss Universo. Tenemos nosotros en Nuestro Poder videos donde están hablando de una inclusión, pero una inclusión forzada, ¿por qué? Porque solamente quieren incluir a mujeres divorciadas, a mujeres pasadas de peso, o mujeres trans, pero miren, por dinero. Inclusión o negocio. ¿Es válido lucrar con las emociones? Si bien durante años los certámenes y concursos de belleza han sido cuestionados por pensamientos sociales que equiparan la figura femenina a un objeto cuyo valor reside en la estética, mucho más allá de la esencia y la inteligencia. Hoy, esas mismas preguntas resuenan en un discurso claramente contradictorio, emitido por quienes integran la directiva de la organización de mayor popularidad a nivel internacional. Miss Universo. En octubre de 2022, las palabras inclusión y diversidad eran parte de Miss Universo cuando la magnate y activista transgénero tailandesa Annie Hakka Pong compró dicha organización. Aquella frase que significaba celebración, la inclusión llegó a Miss Universo, hoy se confirma, es solo parte del camino para los millones de billetes verdes que eso generará. Una reunión llevada a cabo el 21 de octubre de 2023 en las oficinas de Raúl Rocha, ubicadas al poniente de la Ciudad de México, donde participan Annie Hakka Pong, Cintia de la Vega, Salvador Ortiz, Valerín Kong, Rodrigo Goitortua e integrantes de la directiva de la organización Miss Universo. ¿Sabes la prima ya? ¿No? Chas remand. Remand with husband. Divorce remand. ¿No me changed the limit age? ¿Cómo I was able to participate? Sí. ¿Y en el time? ¿Y en el time? ¿Cómo I can come back again? ¿Este es una estrategia de comunicación, actualmente, porque sí entende? ¿ la verdad es? No me has dado lo que ن jurado. Pero no me he OAS. Platé sin tu policías en Mini. Ajado con su intención. Bio. et claro. - Zo, lo tanto. Estoy es un organismo en Laiol, entonces. Claro ni lo que me hagan. Ya gracias. Y también tengo que decirles, esa idea que te mencionas es muy importante porque en esta tarea estamos creando si abrimos estas oportunidades que estás diciendo, también queremos tener chicas que le gustan la fiesta y incluso sabemos que pueden competir, pero no pueden ganar, pero podemos tener una casta de modelos de todos los colores, tamaños, etc. Así que también vamos a comercializar ese tipo de agencia, imagínate, en este universo de todos los agentes. Ese 21 de octubre de 2023, se presume, fue el mismo día que Raúl Rocha firmó el acuerdo como nuevo dueño de Miss Universo. La planeación ya estaba sobre la mesa, además del concurso mismo, la marca, productos de belleza y un reality show son los proyectos a explotar. Sí, 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 sí. ¿Qué se identifican? No se identifican. Pero es parte de la distribución. Tienes muchos. 30 episodios. Pero ¿de qué? No hay que control de productos. Todo el marketing es la estrategia de las ventas de productos. Ellos no pueden entender. Por eso digo, no pueden entender. No pueden entender. Pero esta es una narrativa muy diferente a la planteada en la conferencia de prensa ofrecida el 23 de enero del año en curso en el Teatro Fru Fru en la Ciudad de México. Soy un creyente de la inclusión. Un creyente de que que no, yo en lo personal y ahora bajo mi dirección la organización, no podemos negarle la oportunidad absolutamente a nadie. Creo que nadie tenemos derecho y por eso hablo del respeto a los derechos humanos a negarle la oportunidad absolutamente a nadie. Eventualmente me preguntan y me quisieran hacer pensar como que si estoy equivocado en eso y entonces yo siempre les comento que a lo mejor yo no entiendo algo que necesito que me expliquen para cambiar de forma de pensar que no lo voy a hacer porque pues como te digo verdaderamente creo que debemos de tener un gran respeto a los derechos humanos, ser incluyentes y que todos sean bienvenidos y el resto pues es tarea, labor de cada quien del desempeño, desarrollo de cada quien. y el resto se siente relevante pero al final, se siente y se siente muy fuerte y se siente muy fuerte porque se siente muy fuerte y se siente muy fuerte pero es todo sobre los derechos ¿sí? pero si fueras tan inclusivo sobre esto, serás parte de ello cuando lanzamos los productos como este pueden venir a la barra sin ser explotado Eso no es todo lo que dice el nuevo dueño de Mis Universo y lo que dicen en esta junta ahora vamos directamente con el supuesto empoderamiento femenino otro fraude del Mis Universo La destitución de Lupita Jones como directora de Mis Universo México aceleró los ánimos dejando al descubierto supuestos malos manejos dentro de la organización declaraciones hechas por la misma ex reina de belleza Con su revocación Cintia de la Vega fue nombrada nueva directora y con ella vendrían cambios determinados por la nueva gestión y con una nueva gestión de la nueva gestión la nueva gestión en la nueva gestión Empowerment. ¿Qué es mejor que esto? Porque se siente tan empoderado. Entonces, cuando se siente en realidad, tenemos que empoderar, que estén juntos en una casa. Todas las generaciones, 40, 50 años, vienen con la belleza. Y ella es tan hermosa dentro de ella. Pero la gente dice que físicamente, ella no puede ser parte de ella. Es carismático. Es la palabra. Si tienes esa conexión. Es el carisma. Que lleva a ti. ¿Cómo conectar? ¿Cómo conectar? ¿Cómo conectar? ¿Cómo conectar? ¿Cómo conectar? Sí. ¿Cómo conectar? Pero la idea de pésimo trabajo del equipo encabezado por Lupita Jones ante los medios de comunicación fue manejada de diferente manera. La verdad, este, mi respeto y reconocimiento a la gestión y labor de ella fueron muchos años. Es una vida, este, dedicada a la organización. Y definitivamente, pues, como en todo, ¿verdad? Este, cuando hay una gestión de tantos años, hay altibajos y demás, diferentes formas de pensar y opiniones, este, falsas, etcétera. Entonces, verdaderamente, mi reconocimiento, este, hacia ella. Y, pues, a mí me toca de, de, de esta nueva era hacia acá, con una gran responsabilidad, un gran trabajo, mucho por hacer. Y, pues, mi, no me queda otra para Lupita, pues, más que agradecerle por todo ese tiempo de gestión que tuvo a bien, este, llevar la encomienda de mis juniors. La nueva estrategia incluye hacer ganadora a la joven no más bella, sino con mayor número de seguidores en redes sociales. ¿Quién nos va a decir? ¿Quién nos va a decir? Sí, por supuesto. No, no, es Peter? Sí, no, no, en que es Puedo animals, te ¿Qué le parece? Esta información, esta exclusiva va a dar la vuelta al mundo. Esto es de primera mano. Y ¿sabe una cosa? Tenemos mucho más porque aquí, en esta videollamada, él es Rodrigo Goytortúa. Rodrigo es parte o fue parte del comité. ¿Va a hablar de fraudes, de amenazas? ¿Verdad, Rodrigo? Vas a hablar de muchas cosas más aquí. Tenemos muchas dudas, Rodrigo, pero te pido que regreses con todo lo que valientemente tienes que decir aquí, en de primera mano, después del corte. Usted tampoco se mueva. De primera mano traemos todo. Estamos regresando aquí en de primera mano. Y bueno, después de las imágenes, los videos tan impactantes que acaba usted de presenciar aquí en de primera mano, tenemos una videollamada determinante, contundente. Rodrigo Goytortúa no solamente fue testigo, también aquí, en exclusiva. ¿Verdad, Rodrigo? Vas a señalar fraudes, secretos, corrupción, amenazas. Bienvenido a la primera mano. Y sea valiente, Rodrigo. ¿Qué fue lo que viste? Pues, bueno, muchas gracias, Adis. Antes que nada, gracias a todo el equipo por recibirme. Y justamente lo que yo quiero y el motivo de esta llamada es aclarar muchas cosas de lo que pasa en ese video, ¿no? Porque mi universo, siendo una organización con 71 años de trayectoria, y ahora con una nueva administración donde yo estaba delirando como CEO de la empresa para llevar un cambio verdadero, me doy cuenta de este tipo de cosas que pues realmente dejan mucho que desear y además, bueno, no van de acuerdo con lo que yo pienso y con lo que yo les estaba proponiendo como estrategia, ¿no? Y máxime cuando hay muchísimos fraudes, no solamente aquí en México, sino también a nivel internacional que ya se han ido revelando poco a poco. Falsa inclusión, Rodrigo. Sí, un gran tema, ¿verdad? Vaya, yo había propuesto que realmente lo que se tenía que hacer era el cambio de mis universo para sacarlo de como estaba atascado en los 90, era el contenido de valor, que las chicas tuvieran realmente algo que aportar de valor fuera de mírenme y presumo que soy muy... sino algo mucho más allá, más profundo, pero lo tomaron con, ¿no? Vámonos por la parte de inclusión, vamos a explotar con esto, vamos a lucrar con eso, vamos a abrir las edades, vamos a abrir, pues, que todas las chicas de cualquier medida puedan hacerlo, pero con una perspectiva de dinero que se me hizo muy banal y muy cruel. Entonces, pues, realmente eso no comulga con mis valores y esto empezó a generar muchos conflictos internos con Raúl hasta el punto también en que, bueno, no pagaron lo que se había acordado, no solamente a mí, sino a nivel internacional, a toda la organización de Miss Universe, incluso... Claro, Rodrigo, te saluda Eduardo Carrillo. Incluso que, perdón, te interrumpí. Eduardo, muchas gracias. No, incluso, pues, Paula Sugar, quien era la directora que llevaba toda la vida en Miss Universo, siente que hace unas declaraciones muy fuertes porque Anne la acusó de recibir sobornos y, bueno, ella salió a defenderse y, bueno, creo que estos videos pues hablan por sí mismo, ¿no? O sea, de quién realmente era quien tenía acordado y quiénes estaban planeando qué mises tenían que ganar, a qué mises teníamos que traer todo eso. Entonces, creo que esto le da la vuelta completo a lo que ellos vienen diciendo y acusando falsamente. Claro, Rodrigo, justamente el año pasado llamó mucho la atención la participación de Miss Nepal y creo que en esta junta se hace referencia también en estos videos se hace referencia a una mujer que ellas llaman despectivamente, ¿no? Ante este panorama y ante tu negativa de formar parte de una inclusión forzada ¿es que vienen las amenazas? Sí, bueno, las amenazas vienen de esta falsa inclusión de sobrevender. Lo que nos pedían era digo, hay un millón de mentiras que puedo contarles de secretos pero nos pedían vender el concurso como que era la primera vez que la Miss Universe iba a venir aquí a México entonces en lugar de Nueva York la verdad nos dijeron y eso pues tengo obviamente las capturas de pantalla que podíamos hacer lo que quisiéramos con las Miss Universe literalmente lo que quisiéramos y tengo videos también de las Miss Universe cuando llegaron a México porque yo las recibí pues quejándose de los tratos quejándose de que las trajeron con engaños les dijeron que era un evento de caridad que se iba a una fundación y que no les no les estaban pagando nada y de repente llegan al evento y todo patrocinado bueno, de hecho pues nosotros fuimos los encargados de patrocinar todo el evento también había opciones de sobrevender promesas de lo que iba a ser el evento entonces todo esto llevó a que cuando se acaba mi participación y exijo el pago de todos los meses que estuve trabajando ahí recibo un correo de Raúl Rocha muy agresivo que también se los puedo compartir de muchísimas situaciones cuando mi correo fue muy amable y le dije oye pues si yo te llené de patrocinios el lugar si yo te hice un trabajo perfecto ¿por qué no me quieres pagar? ¿cuál es la razón? y me amenazó o sea me dijo que me iba a llevar a los tribunales que me iba a mandar a la cárcel y posteriormente me habla el otro socio que tenía amigo de Raúl Salvador y pues me amenazan me amenazan de muerte y todo esto cuando estaba con mi padre y mi hermano en ese momento pues se agravó tenemos grabada la llamada y las amenazas y ya hay una denuncia y bueno el hecho también de estar aquí es comentarles a ustedes que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a mi familia pues hago directamente responsable a Raúl Rocha Rodrigo gracias por estar aquí mi nombre es Erika González yo quería preguntarte justamente por quienes están siendo parte por ejemplo de lo que estamos viendo esta reunión entiendo que está Raúl Rocha que es el que mencionas está justamente Ann está Cintia de la Vega y algunas otras personas digamos que ¿quiénes son las cabezas y qué está pasando con cada uno de ellos? o sea que ¿qué dictan para este concurso con lo que estamos viendo? Sí mira la que está al lado de Ann es Valerín es la mano derecha que también fue despedida justamente es con quien yo tengo ahorita comunicación en Tailandia para también darle vuelo mediático a todo esto y los demás son empresarios también ahí lo que estaban haciendo como Raúl no solamente tiene una empresa sino que tiene varias empresas también lo que lo que quieren hacer es obligar a las demás directoras nacionales de cada país a que compren de la empresa de Raúl que fabrica muebles y displays que es con Salvador a que compren todos los materiales con el pretexto de que pues la calidad se va a garantizar ahí y todo eso digo realmente lo quieren hacer un negocio redondo quieren generar un reality show y obligar que si otro país quiere hacer un reality show le tienen que comprar el formato quieren sacar la línea de skin care de la cual nosotros hicimos los comerciales de skin care que por cierto nunca se pagaron y obviamente quieren tener a las chicas en el reality a las directoras nacionales promoviendo skin care todo para que se venda un 360 o sea hay muchísimos ahí involucrados Rodrigo buenas tardes Gustavo Dorf Infante te saluda ¿cuánto te debe este señor Raúl? Mira no te puedo dar específicamente ahorita por términos legales porque tengo una demanda en contra de ellos de la cual ya se está ellos ya están enterados de hecho ya acudieron a la primera audiencia pero son varios millones de lo que estamos hablando ahora si no tuvieras un pleito legal no hubiera sido despedido también hubieran levantado la voz porque estos estos videos tienen ya un tiempo donde se ve que hay poca ética donde se ve que son unos marranos donde se ve que son unos gandallas donde se ve que son unos atascados que juegan con las mujeres con la familia que juegan con las ilusiones con los sueños de las mujeres que se inscriben también los hubieras denunciado mira Raúl yo modelé por más de 15 años no solamente aquí en México sino a nivel internacional yo fui modelo México que es el equivalente a lo que son las mises y yo sé muy bien lo que es que juegan con tus sentimientos lo que es que te utilizan en ciertos aspectos entonces esto no va a poder funcionar así porque Raúl no es una persona que venga de la industria y realmente ya las cosas estaban muy tensas con todo esto yo se los hice saber también con mi participación les hice saber los riesgos de hecho tengo conversaciones con ellos diciéndoles oigan hay permiso de las mises para utilizar su imagen para todo esto y Raúl me dijo específicamente podemos hacer con ellas lo que queramos y también eso Gustavo propició que el día del evento que tuvimos aquí la cena del 22 de noviembre las mises se revelaran y secuestraran el evento y eso sí lo hice saber también en un correo que nos secuestraron el evento por su culpa por no tener las licencias ni los permisos de las mises entonces mi respuesta es claro que hubiera levantado la voz tarde o temprano porque todo esto no puede funcionar así aquí de nuevo a distuñón Rodrigo habrá más voces que se levanten y validen lo que tú estás señalando y ¿ha sido amenazado de muerte ya? sí claro o sea la amenaza con llevarme a tribunales y también una amenaza una llamada telefónica de muerte como te comenté que también quedó grabada si ustedes después si esto continúa y les resulta interés iré compartiendo poco a poco información con ustedes también conforme mis abogados me vayan dando dando línea pero claro que se va a levantar simplemente esto estoy seguro que lo va a retomar Paula porque recientemente la acusaron de estar recibiendo sobornos y de estar recibiendo dinero y arreglando concursos y cuando es creo que los videos son más que evidentes no hay más que explicar o sea están arreglando quién va a ganar a quién se van a traer y todo eso y el próximo Miss Universo pues es en México claro wow qué fuerte todo lo que nos estás diciendo Rodrigo y qué bueno que hay alguien que desde las entrañas de este concurso que es todo aparentemente un fraude y una fachada nada más lo denuncia Erika sí que hay hay más de lo que no vimos en estos videos Rodrigo que quisieras agregar pues sí hay muchas cosas de verdad súper delicadas súper delicadas que específicamente ahorita no me gustaría decirlas por un tema legal hasta que pasen ciertos procesos legales donde puedo revelar un poco más de información pero lo que les puedo decir es que todo lo que están viendo es 100% legal no sé qué excusa van a tomar ellos cuando vean estos estos videos pero ustedes pueden ver que esta junta se llevó así Ann lo que les puedo agregar es que Ann tiene una orden de aprehensión en Tailandia y está aquí en México bajo el ala de Raúl porque México no tiene convenios de extradición entonces Raúl compró el 50% de Miss Universo más o menos en esa fecha y ya hay notas en Tailandia hablando de este tipo de fraudes porque Ann defraudó a sus socios accionistas con todo esto hay muchas cuestiones también de bancarrota por ejemplo que me pidieron cubrir en entrevistas que yo di en otros medios cuando estaba traduciendo lo que decía Ann al medio Raúl me dijo oye nada más acuérdate muy bien toca en el tema de bancarrota lo que digan tú protege muy bien lo que tenemos que encubrir en cuanto a la bancarrota y acuérdate que tienes que decir de que se declararon en suspensión de pago de impuestos y que están en una reestructuración financiera porque se están volviendo más fuertes no están en bancarrota se están volviendo más fuertes están en bancarrota y están estafando también la gente que está apoyando con patrocinios a los eventos y la prueba está en que pues muchos de los patrocinadores del evento se quejaron gracias Rodrigo Rodrigo buenas tardes estamos pendientes y que bueno que levantas la voz de esta manera esta es tu casa buenas tardes gracias a ustedes Gustavo gracias Rodrigo hoy tortúa que fue el CEO el presidente pues de este concurso durante varios años aquí en México levantando la voz y de que manera y los videos son aniquiladores aniquiladores contundentes hacemos una pausa totalmente en shock me quedé oigan regresamos con más información no se vayan a volver aquí de primera mano